Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Pues lo que hacemos nosotros también, los terapeutas, nos conectamos emocionalmente con esa persona que está delante y la ayudamos a liberar. Y la manifestación de esa liberación son los bostezos, los eructos, las lágrimas, el movimiento intestinal, exactamente lo mismo que hacía mi abuela. Encontrar a Paco Vinagre fue encontrar la Piedra Roseta, fue encontrar la conexión, como los tres pilares, mente, cuerpo, emociones. Ahí se conectó todo, el circuito se cerró y en ese momento empecé a avanzar muchísimo más, no solo yo personalmente, sino mis consultantes también. Todos los caminos son perfectos, son perfectos. Entonces, si algo te apasiona, vete por eso que te apasiona, vete por lo que te apasiona, no te preocupes de lo que diga la gente, de tú estás loco, estás loca, no. Vete por lo que te apasiona porque ahí está, en esa pasión está toda tu capacidad creativa y en esa capacidad creativa vas a dar muchísimo de ti y por lo tanto vas a sanarte tú y a sanar a otros a través de esa capacidad creativa. Voy a hablar de mi experiencia porque creo que cuando contamos nuestra experiencia a otras personas hay algún punto en el que esas personas conectan con cada uno de nosotros. Y desde ese punto de vista quiero hablarles de la terapia artesanal. Mi nombre es Rosa Adelia Peraza Peña, soy artesana, soy terapeuta en biodescodificación, en libertad emocional y también tarot terapéutico. En principio, la persona que me ha llevado a ser terapeuta finalmente es una persona que amo profundamente. Yo soy de las Islas Canarias, vivo en Gran Canaria, pero nací en Fuerteventura, en un pequeño pueblecito que se llama Valles de Ortega. En ese pequeño pueblecito nació la persona a la que le debo el hecho de haber encontrado este camino y esa persona es mi abuela Panchita, mi abuela materna. Panchita es el nexo entre las terapias y entre también la artesanía. ¿Por qué? Porque Panchita me enseñó a montar los primeros puntos en las agujas, me enseñó a tejer, no mucho porque ella tampoco sabía demasiado, pero sí lo poco que sabía tuvo la paciencia de enseñarme a hacerlo igual que ella. Panchita era una mujer que tuvo 10 hijos, perdió 3 de ellos, una mujer del campo, una mujer que trabajaba muchísimo, que no tuvo especial suerte en su vida porque no tuvo un marido, digamos que especialmente colaborador, una mujer muy sacrificada, no quiero decir con esto que el hecho de que fuera sacrificada fuera algo bueno, sino que el hecho que a pesar de la vida que tenía consiguió sacar un punto de humor, un punto de felicidad, incluso en sitios donde otras personas probablemente hubieran estado bastante perdidas. Y me di cuenta a través de la artesanía que el tener las dos manos ocupadas, el tener, hacer cosas con las dos manos, nos tranquilizaba la mente. Eso me di cuenta desde muy, muy, muy niña. ¿Qué más le debo a Panchita? Panchita era una mujer sanadora. Ella se antiguaba. Aquí en las Islas Canarias existe la creencia de lo que se llama el mal de ojo. ¿En qué consiste el mal de ojo? El mal de ojo es, según entendemos, es como una fuerza excesiva en la mirada, una energía excesiva en la mirada que hace que si miramos a otras personas o animales podamos de alguna forma hacerle daño. Evidentemente, no es del todo así, pero son las creencias que siempre hemos mamado aquí en las Islas Canarias. ¿Qué hacía mi abuela? Mi abuela se antiguaba. Eso significa que a través de un ritual ella conseguía que la persona que tenía el daño, persona o animal que tenía ese daño, conseguía, digamos, que sacárselo. ¿Cómo lo hacía? Pues ella se buscaba en Fuerteventura, hay una planta en los caminos que llamamos mimo. Probablemente en otros sitios tengo otro nombre, pero Panchita cogía tres hojas de mimo, se iba a la persona que normalmente era un bebé, que lloraba mucho, que no podía comer, que tenía vómito, se ponía delante del bebé y hacía sus rezos, rezaba para adentro sus oraciones y venga cruces y venga cruces. En ese momento Panchita empezaba a bostezar, a bostezar, a eructar y venga a bostezar, venga a eructar y a caerle lágrimas. Entonces yo era una niña en esa época y para mí aquello era una magia increíble. ¿Cómo es posible que con tres hojas de mimo y dos cruces, ese niño que mi abuela iba a santiguar o ese animal que se echaba en el suelo y no podía levantarse, se levantara o el niño se encontrara mejor. Entonces fui creciendo y en la época de la adolescencia empecé a pensar que todo aquello eran cuentos de viejo, que todo lo que no se explicara científicamente eran tonterías, o sea, me atrapó la racionalidad. ¿Cuál no sería mi sorpresa que años después, cuando empecé a hacer terapias y cuando me hacían terapias a mí, yo bostezaba, yo eructaba y yo soltaba lágrimas exactamente igual que hacía mi abuela? Increíble. Entonces me di cuenta que todo lo que a mí me había costado muchísimos años aprender, mi abuela lo hacía de forma natural y lo había aprendido de sus ancestros, de su madre, de su abuela. En general las mujeres de mi familia han santiguado todas. Entonces, ¿qué hacía mi abuela? Pues lo que hacemos nosotros también, los terapeutas, nos conectamos emocionalmente con esa persona que está delante y la ayudamos a liberar. Y la manifestación de esa liberación son los bostezos, los eructos, las lágrimas, el movimiento intestinal, exactamente lo mismo que hacía mi abuela. Otra de las cuestiones que recuerdo de mi abuela era las tardes de verano. Mis padres, mis hermanos y yo vivíamos en Gran Canaria, íbamos todos los veranos de vacaciones a Fuerteventura. Allí hacía un calor, hacía ya, se hace un calor tremendo en verano. Y por las tardes nos reuníamos delante de la casa de mi abuela, que se juntaban allí 15, 20 personas a veces, alrededor de cinco ancianos, que era mi abuela Panchita, su marido, que se llama Donato, o sea, mi abuelo, mi otra abuela, mi abuela paterna, Chanita, y una señora que se llama Juana. Juana, que es tía de mi abuelo y prima de mi abuela Panchita. Alrededor de aquellos cinco ancianos que pensaban, empezaban a hablar de su juventud, de si tuvo este novio, aquella novia, de lo que dijo este, dijo el otro, todas esas personas que nos reuníamos allí, que había gente de todas las edades, desde niños pequeños, adolescentes, gente joven, de mediana edad, gente más mayor, todos estábamos allí hablando unos con otros, compartiendo muchísimas risas. ¿Por qué? Porque Juana y mi abuela tenían la capacidad de poner humor en todo lo que hacían, era increíble. Hoy pienso que mi abuela en el club de la comedia no hubiera tenido rival, o sea, hubiera sido espectacular. Y además, no significa que no hubiera gente que criticara, cosas que a mi abuela no le gustaba, miraba a aquella persona que criticaba, pero no entraba al trapo, y simplemente no seguía con esa conversación y de esa forma conseguía que la conversación no fuera por ahí, por criticar o hacer juicios de los demás. No sé cómo lo hacía, pero era tan natural que todo el mundo estaba muy a gusto, había muchas risas, mucho compartir, y todo el mundo se iba a su casa a dormir tranquilo y muchísimo más sereno de lo que había venido. Entonces, ¿cómo llamamos a esa reunión delante de casa de mi abuela hoy en día? Pues terapia de grupo, sencillamente, y mi abuela era una facilitadora increíble. Entonces, en ese sentido, todas esas situaciones que viví con mi abuela durante todo ese tiempo, no fui capaz de verlo en esa época. Hoy, analizando la vida de mi abuela, lo que compartí con ella, lo que compartimos todos, me doy cuenta de que fue, es un pilar increíble en mi vida, y creo que todos tenemos a alguien así en nuestra familia. Estaría bien tenerlo presente, observar qué repetimos de ellos, qué nos han dejado, qué nos están regalando. ¿Cómo empezó mi interés por el mundo emocional? Bueno, pues, como dice aquí en la ficha, lo que el viento se llevó. Me encanta el cine, sobre todo las películas antiguas, y tuve mi momento Escarlata O'Hara. ¿Cuál fue mi momento Escarlata O'Hara? Pues, cuando había terminado hace un tiempo una relación con alguien, tuve otra relación con otro alguien, y cuando terminó esa segunda relación, me di cuenta de que era exactamente igual que la anterior. O sea, lo único que cambiaba era la persona. Pero las emociones, las situaciones, los sucesos eran exactamente igual. Entonces, ahí me enfadé. Me enfadé tanto. Digo, no puede ser que yo terminara aquello, de aquella forma, y ahora estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasa aquí? Hay algo que no me está cuadrando en absoluto. Entonces, me di cuenta de que estaba repitiendo patrones. Repitiendo patrones de nuevo. Me hace, me acabo de acordar del libro Un Curso de Milagro, que una de las últimas frases que dice al final del libro es, cuando repites en tu vida, es que Dios te está diciendo, elige de nuevo. ¿Qué pasa la mayoría de las veces? Que elegimos lo mismo que habíamos elegido antes. Por lo tanto, el resultado va a ser exactamente el mismo. Entonces, en aquel momento de mi enfado, de ver que había repetido exactamente lo mismo, me vi como Escarlata O'Hara, para el que haya visto la película, sabe de qué hablo, cuando Escarlata O'Hara levanta el puño, después de haber trabajado muchísimo para que su familia no pasara hambre, levanta el puño y dice, juro ante Dios que nunca volveré a pasar hambre. Pues exactamente lo mismo. Eso fue lo que hice yo. Enséñame qué pasa. ¿Qué estoy haciendo mal? Enséñame otros caminos. ¿Qué pasa en mi vida que estoy repitiendo? Y parece ser que me escuchó. Parece ser que me escuchó porque empezaron a aparecer otros caminos. El primer camino que me apareció fue el de la artesanía. El de la artesanía que había abandonado en mi juventud, pues por lo típico, por las cuestiones del día a día, de la vida, pues que si te casas, que si tienes hijos, que si mil cosas, ¿no? Que tienes el tiempo totalmente ocupado y no tienes la paciencia suficiente para sentarte a mirar para ti. Entonces apareció la artesanía de nuevo en esos momentos como una forma de entrar en mí porque notaba que cuando tenía las agujas en las manos o una aguja o dos, depende de lo que estuviera haciendo, me serenaba automáticamente. Recomiendo a todo el que sienta que hay necesidad de serenarse, tricotar o hacer crochet, porque el hecho de utilizar las dos manos a la vez tranquiliza la mente. Es meditativo y nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día. Entendí también otras muchas cuestiones a través de otros caminos que aparecieron en mi vida. Por ejemplo, apareció la biodescodificación. La biodescodificación apareció a través de una mujer que se llama Teresa Almeida, bendita Teresa, a la que amo profundamente, fue mi maestra, hoy es mi amiga. Y con la biodescodificación entendí cómo la mente escribe en el cuerpo. Me hace recordar aquellos juegos de hace muchísimos años que tenía dos pivotitos donde conectabas la pregunta con la respuesta y se encendía una luz, algo así. Entonces, si tenemos un conflicto en nuestra mente, vamos a tener un síntoma. Ese síntoma puede ser físico, perdón, físico, o puede ser un síntoma de nuestro diario vivir, por ejemplo. Podemos tener un conflicto y, no sé, nos duele el hombre izquierdo o nos duele la rodilla. Entonces, de alguna forma, la mente nos está indicando cuál es el conflicto. Porque para la mente, cada parte del cuerpo significa algo. Entendiendo qué significa cada parte del cuerpo y cuál es su sentido biológico, podemos entender de dónde viene el conflicto y, por supuesto, sanarlo. Pero no solo conflictos físicos. Como digo, también nuestros conflictos del vivir, del día a día. Por ejemplo, no consigo un trabajo estable, las parejas que me llegan no me duran, trabajo muchísimo, pero el dinero no me cunde o me gasto el dinero no sé cómo. Todo ese tipo de síntomas, también empecé a encontrar respuestas en la biodescodificación. Es un mundo increíble y la verdad que con la biodescodificación encontré los por qué y los para qué. ¿Por qué me pasa esto en mi vida? ¿O por qué tengo esta enfermedad? ¿O para qué la tengo? Lo siguiente que encontré a través incluso de la biodescodificación fue la libertad emocional. Y tenía un consultante en esa época que me preguntó por una alergia y empecé a buscar información de las alergias y apareció en el internet, en YouTube, un vídeo de Paco Vinagre. Un vídeo de Paco Vinagre que cuando yo vi la duración del vídeo duraba una hora y pico. Digo, uf, esto va a durar muchísimo y como somos tan impacientes que queremos la información ya para ayer. Dijo, bueno, voy a verlo un ratito. A ver, no fue un ratito. Lo vi entero. No vi solamente ese vídeo. Entré en el canal de Libertad Emocional y vi todos los vídeos uno por uno. Todos, absolutamente todos. Y ahí encontré los cómo. Porque la biodescodificación te dicen los por qué y los para qué. Pero la mayoría de los biodescodificadores lo primero que dicen es que no saben cómo. La biodescodificación dice simplemente con el hecho de tomar conciencia digamos que se pueden revertir los conflictos. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo he visto por experiencia que el tomar conciencia de un conflicto te puede parar síntomas o te puede hacer entender muchas cosas y puedes avanzar en tu sanación. Pero si quieres salir totalmente del conflicto tienes que sacar todas las emociones asociadas a ese conflicto. Y eso fue lo que encontré en Libertad Emocional. Encontrar a Paco Vinagre fue encontrar la piedra roseta. Fue encontrar la conexión como los tres pilares. Mente, cuerpo, emociones. Ahí se conectó todo. El circuito se cerró. Y en ese momento empecé a avanzar muchísimo más. No solo yo personalmente, sino mis consultantes también. Entonces, soy de la opinión que aunque suene a peloteo a Paco Vinagre deberían darle tres o cuatro premios nobelos. O sea, voto por eso. Y estoy segura que en algún momento se los darán. No sé si él estará de acuerdo. Pero gracias, Paco, por todas tus enseñanzas y por haber aparecido en mi camino cuando lo necesitaba. Y ya por último, apareció en mi vida hace como unos seis años el tarot. El tarot siempre me interesó, siempre, desde niña. Eso de coger unas cartas y hacer una pregunta y que te diera respuesta, para mí es como lo que hacía mi abuela con las tres ojas de mí. Era magia, como es posible. ¿Qué pasa? Que nunca me decidí a estudiar el tarot porque había muchos juicios sobre el tarot. Son unos charlatanes, lo único que quieren es engañarte, sacarte el dinero, ese tipo de comentarios que se solía oír. Por cierto, para el que no sepa lo que es el tarot, son 72 cartas que constan de 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores, y que todos ellos en conjunto se pueden utilizar para mil cosas, para averiguar qué tenemos en el inconsciente en este momento. Incluso se pueden averiguar, adivinar, digamos, aunque yo no lo uso en ese sentido, o pedir consejo, o preguntar cómo proceder. O sea, hay mil formas de usar el tarot. Y de esa manera lo uso yo. Yo uso el tarot no para hacer preguntas adivinatorias, sino para que me ayuden para saber qué es lo que hay en la mente del consultante en cada momento y poder ayudarle lo mejor posible. Me resulta muy curioso porque hace como unos dos años yo empecé con el tarot hace como seis años aproximadamente. Y hace unos dos años mi madre me dijo, ¿tú sabes que mi abuela leía las cartas? O sea, mi bisabuela, la madre, la abuela paterna de mi madre, se llamaba Esperanza. Yo no la conocía, pero ella usaba las cartas. Entonces ahí entendí de dónde me venía toda esa atracción increíble que tenía cada vez que veía en la televisión o cualquier sitio, alguien con unas cartas en la mano. Entonces, bendita bisabuela Esperanza, no la conocí, pero de alguna forma la tengo dentro de mí también. Seguí utilizando el tarot terapéutico, o sea, lo cambié, la forma de usarlo lo cambié y hoy en día lo utilizo como una herramienta de autoconocimiento. De hecho, tengo mi casa llena de tarot. Aquí tengo el de Rider White. Yo creo que tengo uno en cada habitación. Y me encantan los tarots. De hecho, mis amigas muchas veces me regalan tarots también. ¿Qué pasa con estas disciplinas que se han presentado en mi vida? Tanto la biodescodificación como el tarot. No me gusta hablar de ellas como si fuera algo fijo, inamovible, al contrario. Pienso que son técnicas que van evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, lo que suelo hacer cuando empiezo en una terapia es, dependiendo de cómo fluya la terapia, le hago el árbol transgeneracional al consultante. Siempre no lo hago. Depende de cómo fluya la terapia. Entonces, en el árbol transgeneracional, lo que se ve es las energías que están en el inconsciente de la persona que consulta, las energías que hay en su árbol. ¿Qué significa esto? Que para cada persona es diferente. Y tengo la experiencia de haberle hecho el árbol a dos hermanas que viven en diferentes países y cada una de ellas, la información que me da del árbol es diferente. O sea, los personajes son los mismos, lógicamente las fechas de nacimiento son los mismos, pero la energía que se ve en cómo se organiza el árbol es totalmente diferente. La primera vez que lo vi me quedé un poco descuadrado. Y esto es lo único que entendí. Es que, lógicamente, para cada persona, cada persona tiene una vivencia personal de su árbol. No es lo mismo haber nacido el primero o la primera que ser el último o tener 15 hermanos y estar en el lugar séptimo. Entonces, cada persona tiene su sitio en el árbol, el sitio que le da el clan, pero a su vez tiene el sitio que él se da a sí mismo, según su propia experiencia. Por eso, no me tomo el árbol transgeneracional como algo definitivo. Me lo tomo como una herramienta donde inicialmente podemos ver las interacciones que hay entre los distintos familiares de ese clan. Por lo mismo que el tarot. El tarot, como dije, yo no lo suelo utilizar para adivinar. O sea, no es que no se pueda usar, se puede. Pero si tú haces, si hacemos una pregunta al tarot y la carta está boca abajo, una vez que levantas la carta y sabes la respuesta, el futuro que tenías antes ya no es el mismo que tienes ahora porque ya has tomado conciencia. Que se puede, entre comillas, dar una pauta de las posibilidades que puede haber, sí. Pero yo no me gusta decirle eso a los consultantes porque, entre otras cosas, eso va a depender muchísimo de la evolución de la persona. Si en este tipo de cuestiones el cliente, paciente, consultante, confía en ti. Si tú le das una pauta determinada, su inconsciente va a ir detrás de esa pauta y no tiene por qué ser así. Tiene que liberar las emociones de forma que las pautas las ponga el consultante, no el terapeuta. Y en ese sentido yo utilizo el tarot para eso, para saber qué tiene en el inconsciente la persona en cada momento. Barajo las cartas antes de hacer la terapia, las pongo en la mesa y muchísimas veces ni siquiera las uso porque son eso, una herramienta. Y cuando el consultante va fluyendo de forma que va sacando todo lo que tiene dentro del inconsciente, pues no hace falta usar las cartas. Y hay otros momentos en que hay un atasco, entonces sí las uso. Incluso hay veces en que ni siquiera con las cartas consigo descifrar la información. Automáticamente yo lo que pienso es que esa persona tiene muchísima confusión en su inconsciente y eso es lo primero que me pongo a tratar. ¿Por qué? Porque las cartas no me dan información o la que me dan es muy confusa. Y en ese sentido uso el tarot de esa manera. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué terapia artesanal? ¿Por qué la llamo así? Pues así como en la artesanía he aprendido muchísimas técnicas, me he especializado sobre todo en tejido, en crochet, pero en general sé muchas técnicas. Me encanta mezclarla. Me encanta mezclar el crochet con el trico, con el macrame, con la pedrería. Y al final salen cosas increíbles, distintas, no vistas. A veces te repites infinidad de veces o de un mismo patrón sacas muchísima variedad. Y con las terapias hago exactamente igual. Voy mezclando todas las herramientas que van llegando a mi vida. Todas, absolutamente todas. Y sobre todo utilizo muchísimo la intuición. Me dejo llevar total y absolutamente por la intuición. Y cuando la intuición me falla, que me falla a veces, utilizo el tarot. Así que recomiendo a todo el que tenga interés en el tarot que lo estudie porque es un arma espectacular para conocernos a nosotros mismos. Esta ponencia para mí es un homenaje a Panchita. Y no quiero hablar mucho más porque sé que me voy a emocionar y se pone la pelotita aquí. Entonces, es un homenaje a Panchita. Yo me encanta hacer charlas donde tengo público porque veo las caras de la gente, me dan ese feedback, me lo paso muy bien, se lo pasan muy bien. Son espectaculares. Y cuando le hablamos a una cámara, no está ese feedback, no están esas personas detrás. Entonces, sea esta primera ponencia en internet, porque espero que no sea la última, un homenaje a Panchita, una mujer maravillosa que siento que la tengo aquí a mi lado siempre y que espero seguir con ella aquí, que no se me vaya nunca porque su presencia me anima, me conforta y me hace sentir muy bien. Como homenaje a Panchita, también quiero ofrecer, a partir de principios de octubre, tengo intención de impartir un curso de terapia artesanal. ¿En qué va a consistir ese curso de terapia artesanal? Pues va a consistir en aprender a hacer crochet. No tiene por qué ser algo a nivel avanzado, o sí, depende de cada persona. Este es mi atrapasueños, Panchita. Estos son los colores que a ella le gustan. Y esto es lo que te propongo hacer si te apetece hacerle algún homenaje a alguien especial de tu familia. No solamente por hacer ese homenaje, sino porque en ese proceso iremos sanando muchísimas emociones que tengan que ver con esa persona a la que le vas a hacer el homenaje. No tiene que ser con alguien que te lleves bien, ni mucho menos, al contrario. Con alguien con quien tengas conflicto, de forma que cuando tú termines tu labor, tú atrapas sueños o lo que decidas hacer, lo cuelgues en la pared y cada vez que lo veas, recuerdes lo bueno. Exactamente lo bueno que es que en el árbol, en la familia, a pesar de lo que muchas veces puede aparecer, lo que hay es amor incondicional. Lo único que tenemos que hacer es liberarlo de todas las emociones que marañan ese amor incondicional, para que todos podamos encontrar ese amor incondicional en nuestra familia, en nuestro clan y en nuestro entorno. Pues muchísimas gracias a todos por venir a este homenaje a Panchita y espero que se lo hayan pasado bien y que este primer congreso de libertad emocional no sea el último y contar con ustedes para todos los próximos que vengan. Hay un montón de preguntas, Rosita. Rosita, a ver si te las podemos hacer. Vamos, vamos, vamos con las que vamos. Sí, vamos a empezar con Teresa Dolores que nos pregunta, dice, Rosy, ¿de qué manera podemos cambiar lo que nos pasa? O lo que no nos gusta en las personas que nos rodean. Mira, la ponencia anterior, la de los espejos, venía muy al callo, como se suele decir, sobre lo que no nos gusta de lo que nos rodean, de las personas que nos rodean. Siempre, siempre, siempre lo que no nos gustan las personas que nos rodean nos habla de nosotros. Si algo nos molesta, lo primero que tenemos que liberar es qué nos molesta, cómo nos hace sentir. Igual no sé qué espejo es. Mel estaba acertadísima en todos sus comentarios. Igual no sé qué tipo de espejo es o qué me quiere comentar ese espejo. Pero lo primero que hago yo es ¿en qué me afecta? ¿cómo me hace sentir en la interacción con esas personas del exterior? En sí tengo que decir que Mel ha hecho una mezcla, ha hecho un poquito de terapia artesanal porque ha mezclado el Ho'oponopono con los espejos. O sea que, espectacular Mel. Espectacular. ¿En qué manera el tarot se complementa con la libertad emocional? Nos pregunta Teresa. ¿En qué manera? El tarot es un espejo también, al fin y al cabo. Es una forma de poner en imágenes. Es como contar una historia. A mí que me encanta el cine, me lo tomo como eso. Es como contar una historia. A veces simplemente trabajo con la persona y saco una carta y con una sola carta se desarrolla toda la terapia. Con una sola. Y a veces saco cinco o seis y no tengo tanta claridad como con una sola carta. En ese sentido, el tarot nos indica cómo se está sintiendo la persona, su inconsciente. ¿Qué tiene en su inconsciente? Una vez aprendes a leer el tarot, es como la biodescodificación, si lo piensas. Si aprendes a leer el cuerpo, aprendes a leer qué es lo que hay en la mente, cuál es el conflicto, pues aquí lo mismo. Si aprendes a leer el tarot, aprendes a leer cuál es el conflicto también. Es lo mismo. Son lenguajes, como las matemáticas, como el inglés, es como el alemán, como cualquier otro lenguaje. Simplemente hay que averiguar qué lenguaje es. ¿Cómo te sitúas emocionalmente ante una terapia? ¿Cómo eliges el camino a seguir? Nunca elijo el camino a seguir antes de empezar. Yo simplemente, cuando la persona llega, siempre me siento delante de ella, siempre delante, enfrente, quiero decir, y permito que esa sensación me llegue. Y el cuerpo no sabe mentir, entonces, desde que me llega la sensación, ya yo sé más o menos, de hecho se me dispara la intuición en cuanto tengo la primera sensación en el cuerpo. Entonces, en ese momento, de hecho, si me quedo bloqueada y no sé por dónde seguir, yo sé que esa persona viene bloqueadísima y confundidísima. Entonces, lo primero que hago es siempre rebajar su intensidad emocional ante el terapeuta. Porque es una, cuando alguien viene a terapia, tenemos que tener claro que esa persona viene a desnudarse delante de ti. Y no es el cuerpo lo que se desnuda, que cuesta mucho menos. No es el cuerpo lo que se desnuda, se desnuda el alma y entonces ahí se expone. Y exponerse a la mirada de otro en ese sentido es muy duro. Y lo primero que tenemos que entender es que eso es lo que siente la persona. Que me estoy exponiendo a alguien que si yo soy un poco desconfiado, igual me puede hacer daño. Entonces, así me sitúo siempre delante de una persona que viene a consulta. Con el mayor de los respetos y con el mayor de los cariños. Porque sé que cualquier persona que viene a terapia es que está sufriendo sin juicio de ningún tipo. Sea lo que sea a lo que te cuente. Sin ningún tipo de juicio. Si quieres agregar alguna cosa que... Bien, simplemente a veces me han preguntado ¿qué prefiero? ¿La artesanía o las terapias? Y yo siempre me quedo ahí en el medio, en camino, en un sitio donde no hay un pie en un lado, otro en otro, no sé, no sé. Entonces, he llegado a la conclusión y yo creo que a través de este congreso es donde he encontrado ya ese tip que me faltaba. Estoy también organizando mucho mi historia de artesanía, página web, historia, y eso me da un trabajo tremendo, un caos. Pero, no quiero elegir. ¿Por qué tenemos que elegir? No quiero elegir. Y la mejor manera de elegir es fusionar, de no elegir es fusionar. Entonces, yo soy las dos cosas. No quiero perder mi pasión por la artesanía, que ahí tengo a mi abuela, a mis ancestros, a mi madre, a toda mi familia, la tengo a través de eso, de la artesanía, y no quiero elegir solo las terapias también. No dejaría ni una cosa ni la otra. Es imposible para mí elegir porque yo soy las dos cosas. Y no descarto que sea alguna otra más. Entonces, como soy muy apasionada en todo lo que hago, pues eso quizás lo que más me choca de lo que la gente me diga muchas veces ¿qué elegirías? No, hay que elegir. No tengo que elegir. Las dos cosas están bien. Pues la despedida es que muchísimas, muchísimas gracias a todos, a todos por su colaboración, por el interés que he mostrado por este primer congreso. Ya digo, espero que no sea el último, estoy segura que no va a ser el último. Y que cada uno encuentre su camino de la mejor forma posible. Yo lo he encontrado en las terapias, en la estesanía, pero todos los caminos son perfectos, son perfectos. Entonces, si algo te apasiona, vete por eso que te apasiona. Vete por lo que te apasiona, no te preocupes de lo que diga la gente, de tú estás loco, estás loca, no. Vete por lo que te apasiona porque ahí está, en esa pasión está toda tu capacidad creativa y en esa capacidad creativa vas a dar muchísimo de ti y por lo tanto vas a sanarte tú y a sanar a otros a través de esa capacidad creativa. No te abandones ni te rindas nunca. No te abandones